Cuando el anciano enseña su bote destrozado, se puede ver un pedazo de madera libre al fondo, pero en la siguiente toma aparece cerca del poste de madera. Aquí en el barco de Tío Stan, hay una palanca que de una toma a otra, se mueve. En la misma escena anterior, de una escena a otra aparecen las carnadas. Mientras Dipper explica, Zoss tira dos cámaras al lago, pero de un segundo a otro, no están las cañas de pescar. Al parecer en el barco de Zoss, hay dos cuerdas que creo que no es posible, ya que se ve que la cuerda aparece de un lado a otro. Cuando Dipper se le cae su linterna, en el fondo no hay hongos, pero en otra toma aparece. Cuando salen los castores de ese monstruo de madera, se puede ver que de un momento a otro, aparecen tres hablando cuando no estaban de esa forma. El Tío Stan intenta hacerse amigo de un niño, aquí se puede ver que la tabla de su barco está doblada, pero luego en otra escena, ahí hay un agujero. Este error es uno que sucede muy rápido, cuando el monstruo golpea al barco, se puede ver que hay castores aún, pero en otra toma desaparecen. Cuando el barco entra en la cascada, a Zoss se le cae el chaleco, pero luego en otra toma, la soldadora funciona, pero no la tiene en sus manos. Casi al final del episodio, el barco de Zoss cambia de un color rosa a un original. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.